Vete, vete Me apareciste solo en el baile para perturbarme Tú sabes bien que donde hay pachanga ibas a encontrarme No se te olvide que tú y yo ya no somos nada Déjame pasar aunque sea solo un fin de semana Y vete de mi vida, lárgate ya No vengas para el baile a controlar Lárgate de mi vida y vete ya No me vengas con celos a intoxicar Y para todos ustedes, la Gonza Ferrer Multiorquesta Y se escapó el sabor Me apareciste solo en el baile para perturbarme Tú sabes bien que donde hay pachanga ibas a encontrarme No se te olvide que tú y yo ya no somos nada Déjame pasar aunque sea solo un fin de semana Adiós No me persigas más mi amor Oh, 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 oh Si ya no te quiero más, déjame vivir en paz. Vete, vete, ya no quiero verte, vete, no me vuelvo a intoxicar, déjame vivir en paz. Vete, vete, ya no quiero verte, vete, si ya no te quiero más, déjame vivir en paz. Vete, vete, ya no quiero verte, vete, no me vuelvo a intoxicar, déjame vivir en paz. Vete, vete, ya no quiero verte, vete, si ya no te quiero más. Déjame vivir en paz. Vete, vete, ya no quiero verte, vete, no me vuelvo a intoxicar, déjame vivir en paz. Vete, vete, ya no quiero verte, vete, si ya no te quiero más, déjame vivir en paz. Vete, vete, ya no quiero verte, vete, no me vuelvo a intoxicar, déjame vivir en paz. Música Gracias por ver el video.